Rey Barbershop, cortes para todo tipo de cabello. Y ahora hablamos del mundo del fútbol, porque Lionel Messi, la pulga, ganó su quinto balón de oro y sigue haciendo historia. El argentino se impuso ante el portugués Cristiano Ronaldo, quien se había coronado en las últimas dos ediciones, y a su compañero de equipo el brasileño Neymar en la votación anual de la FIFA al mejor jugador del mundo. Es mucho más de lo que esperaba cuando era chiquito, dijo en el escenario el actual crack del Barcelona. Ahora los invito a compartir un informe sobre Lionel Messi y sus balones de oro. Lionel Messi fue reconocido por la FIFA como el mejor jugador del mundo en el 2015, año en el que celebró cinco títulos con Barcelona y marcó nuevos récords mundiales. El argentino es el futbolista más galardonado en toda la historia del premio Balón de Oro, ahora con cinco. Luego de haberlo conseguido cuatro veces consecutivas en el 2009, 2010, 2011 y 2012. Durante el 2015 fue clave en los cinco títulos que obtuvo con Barcelona. Liga de España, Copa del Rey, Supercopa de Europa, Champions League y Mundial de Clubes. El año pasado, entre otros hechos destacados, marcó en total 53 goles entre Barcelona y la selección argentina, alcanzando la marca de 500 partidos jugados con la camiseta Blaulgrana. Recordemos que luego de casi caer a la tercera posición en la votación del año 2014, en la que el arquero alemán Malin Neuer quedó apenas cuatro centésimas por detrás suyo, Lionel Messi volvió a ganar la encuesta con el 41.33% de los votos, relegando en la segunda posición a Cristiano Ronaldo con el 27.76% de los votos y Neymar que completó el podio con el 7.86% de los votos. Pero ahora pasamos a hablar del conjunto de Real Madrid, que se impuso por un contundente 5 a 0 al Deportivo La Coruña, en donde el francés Zinedine Zidane debutó como técnico del conjunto de Real Madrid y es el mejor estreno oficial de un entrenador madridista desde 1959, cuando Manuel Fleita Soich dirigió un 7-1 ante el Real Betis. Zidane se ganó la ovación de la afición madridista en su primer encuentro como máximo responsable del primer equipo en una goleada con dundente y con buen fútbol, que dejó números que no se veían en un estreno desde hace más de 56 años. Lo cierto es que el despido de Rafa Benítez se veía venir y nuestra compañera Virginia Martínez desde España tiene más de este tema. Adelante Virginia y bienvenida a Fanático Spons. Gracias compañeros. Sobre el despido de Rafa Benítez como técnico del Real Madrid, les cuento que la eliminación coopera frente al Cádiz tras ir a ocurrir en alineación indebida y la posterior expulsión del equipo de la competición, generó que gran parte de la parcialidad merengue hiciera notar una ruptura con Benítez. Los rumores en torno a la salida del banquillo del Real fueron una constante desde antes de Navidad y la supuesta tensión en el vestuario a jugadores como James, Isco o el propio Cristiano Ronaldo, la falta de tan ansiado equilibrio e intensidad y los malos resultados de un Madrid que no encontraba la fórmula del buen juego, pusieron a Benítez en la puerta de salida. El empate en el Mestalla 2-2 frente al Valencia fue la gota que rebalsó el vaso. Detrás esperaba Zidane y Zidane que tras la negativa de José Mauriño se hizo cargo de la dirección técnica del Real Madrid y ahora le toca enderezar el rumbo de un equipo que ha fracasado en los primeros 7 meses con Benítez. Eso es todo por mi parte, desde España, soy Virginia Martínez para Fanatico Sports. Gracias Virginia por tu completo informe. Y a ustedes, queridos amigos, les recordamos que se pueden comunicar con Fanatico Sports a través de nuestras redes sociales. Pausa comercial y regresamos. En Trámites Express tenemos tu placa y título listo en tan solo 3 días. Trámites Express es tu mejor opción para seguro de auto, vida, salud, workers' comp y general liability. Contamos con un personal cordial, amable y eficiente que habla tu idioma. Titanium Plus Magazine, el magazine para deportistas con secciones de fútbol, automovilismo, boxeo y otras disciplinas deportivas. Búscalo todos los meses en tus comercios amigos o visítanos en www.titaniumplusmagazine.com United Football Academy, entrena, capacita y desarrolla a los futbolistas de 5 a 17 años en recreacional y seleccionados. Juega fútbol en otro nivel. Si ha tenido lesiones deportivas, golpes en el trabajo, dolores de cuello y espalda o accidente de carro, tiene que venir a Gwyneth Medical Back & Neck Pain en Jimmy Carter Boulevard cerca del 85 y ahora también en Lawrenceville cerca del Highway 316. Y hemos llegado al final de la presente edición de Fanatico Sports, pero nos reencontraremos muy pronto cuando nos vuelva a unir el deporte aquí en Fanatico Sports. ¡Suscríbete al canal!